Vamos a introducirnos ya en los temas que nos competen para hablar de los asuntos que nos importan o deberían importar de Matías a todos los argentinos A mí me importan mucho a usted A mí también, y a los muchachos que están acá también, más o menos No, me parece que ese tiene un par de acciones ahí en YPF Yo creo que sí, tiene algunos intereses Tiene algunos intereses de clase Vamos a referirnos un poco a la búsqueda del Estado Argentino de autobastecimiento energético Han acordado las provincias que tienen hidrocarburos debajo de sus tierras Como Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, La Pampa, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Formosa, Salta y Jujuy Mirá que bien que me lo aprendí Son las provincias que integran la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos Han acordado junto con el Gobierno Nacional Representado en este acuerdo por debido Junto con los sindicatos de este sector Han acordado exigirle a las empresas petroleras Una inversión tanto en la investigación, en la exploración Y en la producción Para alcanzar el autoabastecimiento Estoy un poco trabada En este convenio, digamos, las pautas específicas las van a aclarar dentro de 15 días Pero algo muy importante, Matías Dicen que si no cumplen con lo que se ha establecido Estas empresas petroleras Van a quitar la concesión directamente Eso es importantísimo Y sigue en boga de muchos La posible reestabilización de YPF Que es la petrolera que se ve, digamos, más afectada Porque es la que llega a monopolizar Prácticamente tanto la producción, el refinamiento y la distribución Y la comercialización de los distintos derivados del petróleo dentro de nuestro país Hay que aclarar de que YPF, por si no lo sabemos, no siempre estuvo en manos privadas Por eso hablamos de reestatización Se creó en un principio como empresa del gobierno nacional en su momento Se deslumbró, se planeó durante el gobierno de Yrigoyen Y se fueron llevando distintas políticas después Con su creación, años después Para la exploración, la producción y la comercialización del crudo Durante la década de los 90 Entre otras medidas que se tomaron para poder financiar este 1 a 1 Y la deuda externa Fue liberarse de distintas empresas estatales Y, por así decir, la excusa que no daban con YPF Era que YPF daba pérdida Era ineficiente Era ineficiente Entonces no cumplía los propósitos del Estado Fíjate también el argumento de eficiente Porque para el sector privado se puede hablar Una cosa es ser eficaz y otra cosa es ser eficiente El Estado debe priorizar ser eficaz Es decir, garantizar el acceso a ciertos bienes y servicios básicos necesarios para la sociedad Por supuesto, porque no tiene que perseguir el interés de la renta Exacto Entonces, bueno, el tema, por ejemplo No solamente de YPF, sino también de la ferrocarrilera Da pérdidas Es ineficiente Si está en manos privadas Vamos a obtener matones de ganancias Y no es ese el fin del Estado No debe ser ese Pero bueno, se donaron de plata grandes empresarios En este caso una empresa española Llamada Repsol Repsol Esta empresa de capitales españoles Hay que recordar que ha sido Una de las empresas que más renta ha ganado en estos últimos años En la Argentina Principalmente ya que este cuasi monopolio que tiene Acerca de la producción de estos distintos bienes del petróleo Ha hecho de que pueda tener que Únicamente con los medios que tiene que acordar a la hora de su producción Es el Estado Nacional Sin embargo, si el Estado Nacional en ese momento No estaba precisamente con el interés de los argentinos Va a ser muy distinta la situación de YPF Además hay que recalcar el tema de la soberanía Cuando uno habla de las empresas estatales Ya que perdiendo el control de YPF en ese momento Perdíamos el control de uno de los grandes resortes de la economía Perdiendo eso a su vez Es el, por así decir, el fundamento o la base del transporte Prácticamente en toda la República Argentina Y una vez eliminados los ferrocarriles Lo único que quedaba es el transporte a través de los distintos automotores Por lo tanto se pierde la vista principal A la hora de controlar el transporte y de fomentarlo Lo que pasa es que el proyecto de país En la década de los momentos no era un Estado industrial Sino un Estado abierto a las mercancías importadas Entonces no era necesario Para el modelo que quería instaurar en Argentina Preservar un resultado tan importante Como es el manejo de los recursos naturales Y principalmente el petróleo por parte del Estado Hoy la Argentina desde el 2003 Ha ocupado esa capacidad industrial Que estaba ociosa, que no producía Y es de vital importancia Volver a reapropiarse de ciertos recursos naturales En perspectiva, ¿no es cierto? Si queremos aumentar incluso más la producción Por supuesto, por supuesto Y YPF hay que resaltar que tiene un papel importantísimo En esta parte Millones de automóviles, de particulares Que han accedido a ciertos créditos Que han recobrado su poder adquisitivo Sectores sociales Que o han recobrado el poder adquisitivo que tenían O han mejorado el que ya tienen Por lo que ha aumentado en enormes cantidades El parque automotor de principalmente 0 kilómetros Literalmente cientos de miles Sin embargo YPF ha reducido La producción nacional de petróleo Un 18% en los últimos 10 años Y la de gas en un 11% Digamos, en estos 10 últimos años Y por ahí Digamos, se han preocupado solamente Por mantener lo que había Y no invertir Porque muchas veces en exploración El dinero que se invierte No sabe si va a dar sus frutos Obviamente Entonces Prefieren quedarse con lo que hay Y no arriesgarse Claro, y precisamente Las exploraciones son en terrenos Donde ellos creen Donde es más seguro Que se encuentre el petróleo O donde más cerca Estén de algunas refinerías Que casualmente es de su propiedad Claro Digamos, con respecto a estas medidas Que ha tomado el gobierno ¿Y por qué también le preocupa tanto? Porque hay una fuga Digamos, una pérdida de visas Por parte del Estado Nacional Y un déficit Sí Y un déficit en la balanza comercial Por la cantidad de visas Que se va en importar Gas o petróleo Que en lo que fue el año pasado Fueron 9.000 millones de dólares ¿Te imaginás que si esto Hay reservas en Argentina Suficientes como para poder disminuir No digo cancelar Todo este dinero que se va Pero sí disminuir muchísimo El dinero que gasta el Estado Nacional Por supuesto Porque hay que recordar Que el garante para esta compra Y venta de visas Es el mismo Estado Nacional A través de este Banco Central Hay que recordar también De que la balanza comercial Hoy en día Estamos en un punto Bastante, por así decir Difícil Ya de que Se está planteando Que las empresas Que se dedican a las importaciones Tienen que Por cada dólar que ellos importan Tienen que exportar otro O más o menos Llegar a un acuerdo Ya que Podemos ver Que hay una gran cantidad De empresas Que se encargan De importar ciertos bienes Y únicamente De distribuirlos O hacerle una pequeña Muy pequeña manufactura Dentro del país Y distribuirlos Por lo tanto Estas empresas Vendrían a ser un perjuicio En última instancia Para el Estado Nacional Tal cual Nos vamos a ir a una breve Breve pausa Vamos a continuar Vamos a explicar Que son Los gases no convencionales Que vos has estado estudiando Acá Sí, sí Porque hay distintos tipos De gases Hay algunos que los importamos Otros que los tenemos Que podríamos dejar de importarlos Para explicarles un poco De qué se trata Todo esto ¿Te parece? Vamos a una breve Brevísima pausa Y volvemos Vamos a seguir Con el tema Que nos compete Con el tema de Por supuesto Las petroleras En Argentina Y este enfrentamiento Y esta presión Que está creciendo El gobierno nacional Y los gobiernos provinciales Y vamos a comentar Y a informar Sobre algunos números Que hacen un poco más claro El panorama Según los últimos datos De la Secretaría de Energía Las reservas de gas natural Que es el recurso energético Más usado en el país Cayeron un 53% Esto es alarmante Entre 2001 y 2010 Y las de petróleo Un 12% Por lo que las reservas Comprobadas totales Retrocedieron un 38% Esto encima En un contexto Internacional Que los precios Cada vez están Por las nubes Por supuesto Y algo más YPF maneja El 60% Del mercado total Y el 65% Del gasoil Agranel O sea que la posición Que está teniendo Hoy en día YPF Es dominante En todos los sentidos Por donde se quiera ver Y en 2011 Para tirarle los números Bien finitos La importación De combustible Creció un 110% Interanual Hasta Los 9.397 millones De dólares Y como decíamos En el bloque anterior Fue una de las causas De la merma Del superávit comercial A nivel nacional Y hay algo también Para aclarar un poco Con respecto Porque hace Dos años Más o menos Un descubrimiento Importante De gas No convencional Donde extendería Las reservas de energía En la Argentina Que hoy andan Alrededor de los 7 años 8 años 7,6 Extendería las reservas energéticas A 16 años Entonces puso muy contento Todo el mundo El gobierno nacional YPF dijo Que se iba a comprometer Invertir Muchísimos millones De dólares ¿Y cuánto investió? Nada Nada No pasó nada La presidenta Se ha cansado De esperar Y por eso también Está presionando Hoy en día Comentaros breve Matías No vamos a hacer Un informe De un científico Un ingeniero químico Sino Explicanos Más o menos Qué es el gas convencional Porque hay distintos Tipos de gases Obviamente El gas que comúnmente Nosotros Utilizamos Por así decir En nuestras casas En el invierno O en las garrafas Tanto el gas Que viene a través de líneas Como en garrafas Sino también Aquellos que propulsan Esos autos Nuestros autos A gas natural Son el tipo Son el tipo De gas natural Además Existen otros tipos De gases Que pueden ser Utilizados Para los mismos fines Que pueden tener Diversos orígenes También pueden venir A los mismos pozos Petroleros O pueden ser producidos Incluso por la agricultura O la ganadería Esto es Junto con los Biocombustibles Es un nuevo negocio Que se está armando A nivel mundial Alrededor de las Energías De las nuevas Energías Limpias Se le podría decir Energías alternativas De que Cuando está Encareciendo Tanto el barril De petróleo Se está buscando Otras formas Alternativas De energía Que sean Mucho más baratas Además Hay que Precisar Que no se está Teniendo una Política concreta Hacia estas Otras formas De energía Porque podemos Establecer Que si no tenemos Siete años De reservas energéticas Y se ha extendido De la economía Es algo De la economía En un plan futuro De política nacional Económica De transporte Establecer Una Como les venía diciendo Una política concreta En la materia energética Para poder Movilizar No solamente A los transportes Sino también A las distintas Industrias Que no va Únicamente Con la sobreexplotación Del petróleo Y los recursos Los recursos finitos Sino Pueda transformar Esa renta En investigación Tecnológica O en avance Industrial Como están haciendo Muchos países Y cuidado El medio ambiente También Por supuesto También Si Lo que pasa Es que este gas Convencional Como comentaba Hacía en la pausa Que cuesta un poco Te voy a robar Lo que me decías Es mayor La inversión Que se necesita Para explorarlo Y para explotarlo Por supuesto Y no todos Están dispuestos A hacerlo Y Pbf por ejemplo Es uno de ellos Y con respecto También A Otro dato Esclarecedor Comenta Hay una nota De Página 12 Sí, por supuesto De Página 12 Soberanía y Petróleo Si no me equivoco Donde Comenta Que Las Empresas Petroleras De sus ganancias Reparten Un 35% Entre los socios 3 a 35 Empresas como Shell Empresas como eso De capitales ingleses Holandeses Algunos que están relacionados Con la corona alemana Perdón Con la corona holandesa Esa princesa argentina Que anda por el altar Bastante plata Y bastante no Se tiene que ver Con Argentina Y el resto De esas ganancias Se invierte En exploración En explotación En maquinaria ¿Usted sabe YPF ¿Cuánto es el porcentaje De las ganancias Que distribuye Entre sus socios? Y Teniendo en cuenta Que tienen que ir Salvándose las papas Creo que bastante Sí Muchísimo Es el 90% De lo que ganan Se lo distribuyen Entre ellos Y por supuesto Vuelo a su caja matriz Que es en España El principal socio Es Repsol Y acá los Eskenazes Creo que tienen un 10% O menos Entonces ¿Cómo hacen Para lograr entonces La inversión? No invierten Matías Es casi nula Ah, ya me cerró la cuenta Entonces Me cerró la cuenta Hay una diferencia Abismal Entre esta petrolera Y el resto Porque se dejan Prácticamente Todas 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 Las ganancias Según otro reporte De los ex secretarios De energía Las reservas comprobadas De petróleo De YPF Cayeron Un 48% Entre 2002 Y 2009 Y su participación En el mercado Cayó del 35% Al 21% Con respecto A las reservas Probadas del gas La caída De la empresa Más grande Del país Fue del 68% En esos 7 años Y su participación En el total Pasó del 30% Al 16% Ahora se estará Yéndose A ese dinero Justamente A España Podrá ser Y sumado Sumado A la crisis Que está viviendo Hoy el gobierno español Y los ajustes Terribles Que están Que están Emprendiendo No contra Digamos Todos los españoles Sino contra Algunos Sobre todo Sobre los trabajadores Que es lo más preocupante Si no sacan De las periferias Sacan de Sus trabajadores Como no les alcanza Se falta que traigan ganancias Traigan ganancias Hay que recordar ¿Por qué YPF no decide Invertir tanto En la producción nacional Para la distribución nacional? Es porque el parril De petróleo Justamente A nivel internacional Anda por los Anda arriba De los 100 dólares Y En los precios De la Argentina Se maneja a través De los precios Nacionales En el petróleo Para poder Por así decir Financiar Los combustibles Dentro de nuestro país Ahí nos va a llegar Un mensaje De Pablo Videla Él tiene doble apellido Dice que Los combustibles importados No es una de las causas Es la principal causa Del aumento De las importaciones Gracias Pablo Videla Por la apreciación Recordemos que Pablo Videla Escribe En la revista Integración Nacional Él ha hecho una nota En la parte de economía Ustedes la pueden encontrar Sobre el aumento De los precios De los combustibles Donde explica Las distintas causas Muy interesantes Y muy recomendables Para que la lea Y que sigan profundizando Vamos a ir cerrando Ya estamos Como siempre Enseguidos del tiempo Pero vamos a hacer Un bloque más Para informar Las últimas novedades De Malvinas Hay que recordar La importancia No solamente económica Que tiene El manejo De los recursos naturales Por parte del Estado Sino la importancia En términos de soberanía Económica Y soberanía política Si estamos Enmarcados En este proyecto nacional Donde aspira A la reindustrialización De la Argentina Y a la redistribución Del ingreso Es necesario Que un plan industrial Se enmarque También en un plan Energético Y que pueda manejar Los recursos naturales Por supuesto Hay que reconocer De que Hay que reivindicar Los orígenes Nacionalistas A la hora De la creación De esta empresa De que en su momento Incluso llegaba A financiar El Estado Nacional Las empresas Petroleras De los países Que en valor Producción Tienen a nivel mundial Una de las principales Fuentes de ingresos En un contexto Internacional Donde Después De los años 50 Dejó de ser El principal Bien comercial El oro Y empezó a ser El petróleo Con este Auge De los automotores Y la aviación Y demás Productos derivados Del petróleo De los aumentos Y de las distintas Crises Hay que recordar De que El control De este recurso Estratégico Como muchos otros Como el agua Como los distintos minerales Es Es fundamental A la hora De trazar Políticas económicas Precisas Y de que sirvan A los intereses De la mayoría De los argentinos Clarísimo 14 y 4 de la tarde Vamos al último bloque A la última pausa Y ya volvemos Y ya volvemos Y ya volvemos